Bien, a esta hora en Agenda Parlamentaria, continuando con nuestra programación, lo vamos a trasladar a la Sala Miguel Grau Seminario, en donde sesiona la Comisión de Defensa. En esta oportunidad se encuentra el General en Retiro, Carlos Morán Soto, Ministro del Interior, para tratar los lineamientos y acciones a desarrollar en materia de seguridad ciudadana y orden interno de su sector. Adelante, por favor. Un ministro ha durado ocho meses, seis meses, un año algunos. Entonces, se han truncado procesos que se pudieran haber iniciado. Y creo que en el tema de inseguridad, en la lucha contra la delincuencia, no debe haber ningún cálculo político. Acá el ministro del Interior no es patrimonio de ningún partido político. Yo creo que el principal problema del país, aparte de la corrupción, es la inseguridad ciudadana. Y en eso creo que todos, todos sin excepción, debemos buscar una unidad, un acuerdo político. Porque si cae un ministro, se va a tener un proceso y va a venir otro, capaz con otra mentalidad, con otro plan de trabajo. Yo creo que acá, señores congresistas, con todo el respeto que ustedes se merecen, permítanme explicarles qué voy a hacer yo. Y después haremos las preguntas del caso, ¿no? El tema lo hemos dividido, regresa por favor, en cuatro ejes. Seguridad ciudadana, criminalidad, conflictividad social, que es un tema latente, minería ilegal, y el tema de Braem, como último punto. Dentro de todo este contexto se maneja la participación del interior, del sector interior. Y si tocamos el tema de seguridad ciudadana, acá tenemos datos para presentar, según cifras del INEI. La percepción de inseguridad se ha mantenido a lo largo de los últimos años casi constante, en un 86.7, 87.7. Esa es la percepción del ciudadano de a pie que se siente inseguro en las calles de Lima y del Perú a nivel nacional. En los últimos seis años. La victimización quiere decir que es el dato que arroja del ciudadano que ha sido víctima de un hecho delictuoso. Del 100% de los entrevistados, 26.4% refirieron a haber sido víctima de un hecho delictivo en el último año. Es una cifra que se mantiene también inalterable en el tiempo. El nivel de confianza de la ciudadanía con respecto a la policía es 16.3. Se ha mejorado algo, pero se mantiene todavía en el nivel promedio bajo. Y en el aspecto de infraestructura tenemos 35.8% de comisarías sin internet. Y las comisarías en su mayoría tienen más de 30 años de antigüedad. Ese es un dato que lo pueden consultar ustedes. El serenazgo que debería constituirse como un aliado estratégico en el tema de prevención, tiene un bajo nivel de patrullaje integrado con la policía, a pesar de que tenemos 26.000 serenos a nivel nacional aproximadamente. Comparativamente, si sacáramos sumas y restas, diríamos que una fuerza armada tiene menos de esa cantidad de serenos en el Perú. Otro dato importante para analizar la situación actual, el tema de feminicidios. Ayer se ha conmemorado el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y según cifras del Ministerio de la Mujer, el año pasado, este año, hay 126 casos de feminicidio. 126 casos de feminicidio y esta cifra se mantiene casi casi inalterable. ¿Qué vamos a hacer para enfrentar el tema de la inseguridad ciudadana? ¿Qué medidas vamos a implementar en el sector? Primero, y yo les decía, hace 30 años se unificó a la Policía Nacional. Fue una división política y se integraron las capacidades y fortalezas de tres instituciones, tutores que existían en ese tiempo. A lo largo de estos años, el gran error que cometieron los gobiernos de turno fue que se perdió la especialización. La especialización que fue lo que marcaba la diferencia entre la función que cumplían estas policías. Esta vez, vamos a fortalecer la especialización en dos líneas principales. La investigación criminal y orden y seguridad. Existen siete especialidades en la policía. Las demás van a ser subespecialidades. Inteligencia, administración, criminalística. Porque el oficial debe salir con dos especialidades de la escuela y hacer su carrera a lo largo de los años y capacitarse y perfeccionarse en estas especialidades. Este es un eje que estamos planteando en esta gestión. El fortalecimiento de la formación en las escuelas policiales es otra tarea que vamos a realizar. Miren, en estos años han cambiado y han pasado muchas cosas. Estamos una policía del siglo XXI y nosotros no nos podemos quedar en el pasado. Asistí a la vez pasada a una reunión de la Defensoría del Pueblo y se me acercaron unos niños que eran sordomudos. Hay 800.000 peruanos que tienen esa limitación auditiva. Pero en la comisaría no nos pueden atender porque no están capacitados. Los policías no se han especializado en hacer lenguaje de señas. Este es un tema que tenemos que priorizar en la formación del policía, el policía moderno. Tenemos que reducir la brecha de infraestructura y equipamiento de la Policía Nacional. Y para eso, recibimos el sector con un 22% de ejecución presupuestal. 22%. A la fecha, hemos avanzado en el 36% y aspiramos llegar a fin de año con 56.5. Casi casi el 100% o más del 100% de ejecución presupuestal. Para esto, he llegado con un equipo profesional y técnico que va a destrabar los proyectos de inversión en el sector. Y con respecto a compras estratégicas y promoción de la inversión privada, contamos con un equipo especializado que va a hacer compras estratégicas como la inversión policial, que más adelante lo voy a detallar con amplitud. Las comisarías, somos 130.000 policías y están divididos de esa manera. En unidades operativas, especializadas, administrativas, en sanidad y en inteligencia. Muchas veces he escuchado yo, como una solución facilista, ante casos flagrantes que llamaban la atención de la prensa, decían, saquen a las unidades administrativas, saquen a la persona administrativa. Ese persona administrativo está casi ya al final de su carrera. No es personal operativo que pueda hacer una labor de calle. Y son 8.000 a nivel nacional. Esa no es solución. La solución parte por darle al policía la tarea específica para que cumpla su función, que es la especialización. Es una medida que sí va a rezar resultado más adelante. El Plan de Seguridad Ciudadana es un plan elaborado, y tengo que reconocerlo por mi antecesor. Está aprobado para que rija del 2019 al 2023. Identifica cuatro fenómenos y seis objetivos estratégicos. Y está bien orientado. Una línea de acción es fortalecer la estrategia de Seguridad Ciudadana Vecindario Seguro, que es una estrategia multisectorial, donde participan la policía y otros ministerios. Pero tiene que haber un compromiso, una asignación de recursos y un monitoreo permanente. La estrategia Barrio Seguro es una estrategia netamente policial, donde se promueve y se monitorea y se incentiva la participación de los sectores comprometidos, como se llamaba antiguamente el Plan Cuadrante. Esto funciona en otros países, como Chile, Colombia en menor nivel, pero esta estrategia va a seguir, porque nosotros creemos que con la participación vecinal y la participación del Estado podemos avanzar en reducir los índices de inseguridad ciudadana en el Perú. El tema del serenazgo, he tenido reuniones con algunos alcaldes de Lima Metropolitana y de provincias, y yo creo que el serenazgo es un aliado estratégico y que hay que considerarlo para el tema de patrullaje preventivo. Y para ver el tema del feminicidio, estamos articulando con el Ministerio de la Mujer los centros de emergencia Mujer en Comisarías, donde se le asigna un espacio para que las mujeres, que son víctimas de violencia física o psicológica, puedan tener la atención debida en la comisaría, en un ambiente y con las garantías del caso. Estamos incrementando progresivamente esta atención en las comisarías del interior del país. ¿Y qué resultado vamos a tener con esto? ¿Qué aspiramos a tener? Disminuir los indicadores de precesión y victimización. Yo creo que si bajamos los indicadores, a corto o mediano plazo, esto va a ser un resultado que lo vamos a recibir a la opinión pública. De esta manera fortaleceremos la institución y el nivel de confianza aumentará. Mejoraremos la atención de los centros de emergencia Mujer con una capacidad de cada respuesta. Y las comisarías, porque dedicándose solo al tema de policía comunitaria y atención al ciudadano, acercamiento con la comunidad, van a mejorar el servicio en calidad y en prontitud. Si articulamos con los serenos y con los gobiernos locales, vamos a mejorar el servicio y el patrioje preventivo con las municipalidades locales. Hemos hablado del tema de la inseguridad, ahora pasamos a ver cómo vamos a enfrentar la criminalidad. Esta es la incidencia de delitos. Casi el 84% del mapa delictivo recae en Lima, Callao, La Libertad, Arequipa, Piura, Ica, Lambayeque y Yancas. Quiere decir, en esta lectura, que vamos a priorizar la presencia policial, no cuantitativa, sino en calidad, en estas jurisdicciones. Y los delitos por modalidad, secuestro, extorsión, homicidio, violación sexual, hurto agravado, estos dos delitos, hurto agravado y hurto agravado, aglutinan casi el 73% de esta modalidad delictiva. Quiere decir que en el país, estos delitos son los que están encabezando esa tipología. y la información cuál es el precio que está pagando la policía o cuál es la cuota de sacrificio que está entregando en la lucha contra el crimen son policías que han muerto a lo largo de los años en actos de servicio. Esta información está desde 2017. Hasta el 2018 tenemos 15 fallecidos. ¿Qué medidas vamos a implementar? Una medida ya inmediata, a partir de enero, vamos a sistematizar la investigación criminal a nivel nacional. No entiendo si el ministro podría explicar ese último cuadro, el cuatro, porque el cuadrito dice 70, 60, 60, de tres, y usted dice que hay 15 en el 2016. 17. ¿Puede explicar el cuadrito? No lo entiendo. No, quiere decir... Regresa. Regresa. Quiere decir, congresista, que el año 2013 murieron 36 efectivos policiales por acto de servicio. Acto de servicio significa que... Sí, sí, sí. Ya. El año 2017 han muerto 9. El 2018 hasta ahora van falleciendo 15 efectivos policiales. Esa es la información actualizada. Y decía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sistematizar la investigación criminal a través de una dirección como ente rector y que dé políticas a nivel nacional. Seleccione a los integrantes, a los jefes de las unidades especializadas y puedan trabajar en todas las unidades especializadas a nivel nacional. Que sea una política transversal. No como ahora, ¿no? Que cada uno no está sistematizado, trabaja en forma aislada, sin una línea de comando, sin una unidad de doctrina y esto solo responde a iniciativas de algunos policías que pueden hacer mal o bien o regular su trabajo, ¿no? Para eso vamos a estandarizar también la información estadística. No tenemos información estadística, el Ministerio Público tiene su información, el Poder Judicial, la Policía, y esto ocasiona que no podamos nosotros generar una información confiable que pueda proyectar estrategias en el futuro. Estamos trabajando una política nacional contra el clima organizado en el Ministerio Interior, debe estar listo a fines de diciembre. Los negociativos que fue una estrategia de gestiones anteriores van a continuar. Están orientados más que todo al crimen organizado. Hemos tenido singular éxito en el pasado y en este año también estamos realizándolos a nivel nacional. Tenemos 10 macroregiones y tenemos un laboratorio central en Lima. Aspiramos a implementar en todas las macroregiones laboratorios de criminalística y crear un observatorio del crimen que permita acopiar y procesar estadística para también analizar y plantar estrategias. Lo que tenemos lo que tiene ahora el Ministerio Público es información estadística pero no se evalúa no se analiza y no se plantea estrategias solo son un número nada más. ¿Qué resultados pensamos aspiramos tener? Primero reducir por sentido lógico las acciones delictivas críticas por modalidad. Tener información estadística de calidad confiable que permita elaborar estrategias. esta información fiable va a permitir conocimiento de modalidades delictivas con el fin de realizar estrategias que se proyecten en el tiempo y que tengan resultado. atacando el tema de criminalidad vamos a pasar ahora qué vamos a hacer en el tema cómo enfrentamos los conflictos sociales. En el tema de conflictividad social la defensoría del pueblo tiene una información estadística que podría ser un poco exagerada pero según ellos tenemos más o menos 200 conflictos sociales al año un conflicto social puede ser una toma de carreteras puede ser una huelga de un sector de un gremio determinado puede ser la toma de un local universitario puede ser de diversas índoles nosotros hemos priorizado 35 conflictos de riesgo proyectado alto y medio a nivel nacional y los conflictos sociales y por qué me detengo acá porque muchos policías han perdido la vida precisamente en conflictos sociales porque el estado ha sido incapaz y la empresa de llegar a un acuerdo y solucionar un problema que capaz que posiblemente tuvo un origen derivado de una injusticia o de un reclamo no atendido y estos conflictos han escalado y hemos tenido que llegar al enfrentamiento con campesinos o con nativos o con jueguistas y esto ha posibilitado pues que lleguemos a un baño de sangre y el último como decía la última línea para enfrentar esto ha sido el policía y hemos tenido bajas en este caso los conflictos sociales el 61.4 son de naturaleza socioambiental más del 50% y desde 50 de ese conflicto social socioambiental el 65% corresponde a minería a temas de minería y estamos asistiendo a conflictos sociales hasta ahora que tienen un origen de un reclamo a la empresa minera privada hasta este hasta en el año 2018 han sido heridos 81 personas y 4 muertos 4 fallecidos ese es el resultado que tenemos ahora ¿qué medidas vamos a implementar para enfrentar el conflicto social? en el gobierno hemos reactivado el núcleo de inteligencia que va a permitir monitorear y hacer un seguimiento del conflicto social porque nosotros no aspiramos o no deseamos que los conflictos sociales escalen y se puedan convertir en inmanejables con el pasado con lamentables resultados participan todos los sectores es una estrategia multisectorial y que tiene sostenibilidad en el tiempo el gobierno para el gobierno es una preocupación de primer orden desactivar los conflictos sociales y como decía estamos priorizando focalizando y poniendo la máxima atención en conflictos sociales en la zona norte-oriente y en la zona centro-sur en total 17 conflictos que aspiramos que resultados primero por sentido lógico tenemos que entregar un país en el bicentenario con conflictos sociales en una creciente disminución no podemos estar en este estado de cosas tener una respuesta temprana del ejecutivo a posibles conflictos latentes y mejorar la convivencia con la afinidad de recuperar espacios sociales a nivel nacional este es el resultado que aspiramos tener en el tema de conflictividad social en el tema de minería ilegal la situación es casi parecida la minería ilegal está en los puntos rojos a lo largo y ancho del territorio nacional y hablamos de formalización si hablamos de formalización de 72.896 registros declarados hasta agosto de 2018 solo se han formalizado 6.244 operadores mineros a nivel nacional entonces no hay una formalización adecuada el problema de la minería ilegal es que está invadiendo parques nacionales santuarios nacionales reservas nacionales reservas comunales esto es lo peligroso y con la presencia de insumos químicos corrosivos con el mercurio y el cianuro se ha deforestado amplias zonas de nuestra amazonía y ejemplos están madre de dios puno ejemplos que en realidad son para la comunidad internacional estamos faltando a los compromisos ya acordados qué medidas estamos implementando para enfrentar el tema de la minería ilegal sin sin estrategia y sin fortalecimiento de la participación de todos los sectores de todos los ministerios no vamos a tener éxito y tenemos que pasar por un periodo de formalización que como le dije es incipiente no tiene los resultados hasta ahora tenemos que llegar a la interdición porque acá se están cometiendo en esta zona de minería ilegal se están cometiendo otras modalidades delictivas hay participación de delincuentes organizados especializados en trata de personas en prostitución en tráfico de drogas en lavado de activos etc los operativos tienen que tienen que tener una sostenibilidad en el tiempo y proyectados porque si no va a pasar lo mismo que tenemos en madre de dios un problema de hace años y sigue actual y vigente con esto que resultados aspiramos tener primero la remediación del ambiente del medio ambiente tenemos que esas zonas deforestadas tenemos que regresarlas el país tiene obligaciones compromisos internacionales es signatario estos compromisos que tienen que cumplir y pretendemos disminuir la actividad de delitos con esos en la zona de minería ilegal ese es un resultado que nosotros estamos aspirando a tener y finalmente en el tema del BRAE una deuda pendiente que tenemos en el BRAE este año según la embajada americana reportes oficiales la producción de de la planta de coca ha sobrepasado en más de 60 mil hectáreas a nivel nacional el BRAE el BRAE tiene estas cantidades en plantaciones de hoja de coca a nivel nacional la producción potencial de cocaína ha llegado a 493 toneladas métricas hemos sobrepasado en 90 toneladas métricas con respecto al año 2016 eso significa que en la medición de este año 2018 vamos a sobrepasar las 500 toneladas métricas más y el BRAE el BRAE produce casi 350 toneladas métricas de cocaína al año es la producción potencial ese es un dato y esto no es una buena noticia el terrorismo sigue los equipos palomino con los remanentes siguen vigentes y siguen operativos en la zona tenemos más de mil policías en el frente policial BRAE y en el estado de emergencia involucra a cuatro departamentos ocho provincias y cincuenta y cuatro distritos la realidad de la policía aérea es que no tenemos capacidad para enfrentar a este fenómeno qué medidas vamos a implementar en el BRAE inteligencia es una prioridad pero más la coordinación con la fuerza armada para hacer operaciones conjuntas pero desde otra visión no operaciones al modo tradicional sino una inteligencia que priorice los blancos de alto valor y pueda cortar la fuente de financiamiento de estos senderistas que todavía siguen operando en el BRAE la fuente de financiamiento implica cortar el apoyo logístico y financiero de traficantes locales y también de autoridades que se prestan para apoyarlos en forma encubierta a estos delincuentes terroristas nunca se ha radicado en el BRAE nunca y los cultivos de coca están en el BRAE mayoritariamente porque la densidad de la planta responde a cultivos que tienen una técnica especial el alcaloide de cocaína en la planta de la coca en el BRAE es de mayor calidad y por eso la producción es también mayor sin desarrollo alternativo tampoco podemos avanzar mucho no solo es represión sino también participación de otros sectores no solo no solo no solo